Estudia una profesión dinámica, reconocida y con gran trascendencia social. El grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra te permitirá ejercer una profesión de futuro que trata de mejorar las condiciones de salud de la población con un avance tecnológico imparable y con una gran proyección, tanto en el ámbito asistencial como en la investigación. ¿Por qué estudiar Medicina en la UNA? Porque su metodología docente se basa en casos estrechamente relacionados con la práctica clínica y con una docencia muy personalizada. Porque plantea una visión integradora y transversal de la medicina aunando materias básicas y clínicas. Porque adopta el nuevo paradigma de personalización de la atención sanitaria y promueve el concepto de Medicina de Precisión. Y porque excelentes profesionales del Servicio Navarro de Salud o SASUMVIDEA formarán parte del profesorado. Cuando se piensa en estudiar Medicina, se relaciona habitualmente con la atención a pacientes, con el trabajo de un médico de familia en el centro de salud o el de un cirujano en un hospital. Sin embargo, un médico también puede trabajar en otros ámbitos menos conocidos, como el de la medicina preventiva, estudiando las diferentes circunstancias que incluyen en la salud y cómo prevenir las enfermedades. En laboratorios de investigación muy diversos, que abordan ciencias como la microbiología y la genética, o en la gestión de hospitales y departamentos públicos de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!